Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Kerem Bursin se ha convertido últimamente en uno de los nombres de los que más se habla en el mundo de las revistas. El gran cambio en la vida del famoso actor sigue sorprendiendo a sus fans y medios de comunicación. Kerem Bursin saltó inesperadamente a la palestra con las pruebas de paternidad tras romper con su novia, con quien mantenía una larga relación. Después de que su exnovia afirmara que estaba embarazada y que el niño era suyo, Kerem inicialmente abordó estas afirmaciones con cautela. Sin embargo, como resultado de las pruebas de ADN, se reveló que el bebé efectivamente era suyo. Con esta noticia se abrió una nueva página en la vida de Kerem Bursin. Una vez finalizados los resultados de las pruebas, Kerem aceptó sus responsabilidades hacia su hija y realizó una emotiva declaración a la prensa, ahora, ¿por mi hija? Estoy entrando en una nueva era en mi vida. Todo es por ella, haré lo mejor que pueda. Ser un buen padre para ella. Estas declaraciones de Kerem Bursin crearon una gran ola de amor y apoyo entre sus fans. El actor compartió sus planes para su hija y sus esperanzas para el futuro, mostrándolo decidido y amoroso que será un padre. Además, Kerem Bursin decidió reorganizar sus horarios de trabajo y proyectos para poder pasar más tiempo con su hija y cuidarla de la mejor manera posible. Kerem, que planea dedicar las largas horas que pasa en los sets a su hija, también recibe el apoyo de su familia y amigos cercanos en este proceso. La devoción y determinación de Kerem Bursin por su hija también fueron apreciadas en el mundo de las revistas. Si bien el famoso actor acepta este gran cambio en su vida de manera positiva, continúa inspirando a sus fanáticos. Ahora se habla de las noches de Estambul no solo por los logros actorales de Kerem Bursin, sino también por los pasos que da como padre. El mundo de las revistas sigue con interés el amor de Kerem Bursin por su hija y el apoyo que le ofrece. Esta emotiva y especial historia deja una profunda huella en el corazón de todos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.